Fue una persona que todo lo que hizo, lo hizo con amor, y todo lo que construyó, su obra, sus canciones, todo lo hizo para bien de la cultura, para bien, y es una expresión de amor. A mí me parece que Diomedes siempre fue feliz, muy feliz, y feliz porque pudo ser lo que él quiso ser. Esa es la mejor felicidad del mundo. ¿Cuáles de las canciones que él compuso le llaman más la atención, le gustan? Mi muchacho, la canción más débil para él era esa, la que más amaba. ¿Por qué? Porque se la hizo su hijo y se veía reflejado en Rafael Santos. ¿Usted piensa que hubo predilección de pronto con alguno de los hijos por el talento que tenían de ser cantantes? La debilidad de Diomedes era Rafael Santos. Pero el gran Martín Elía también salió con ese sello premonitorio de que iba a ser grande. ¿A qué le cree usted, a qué le atribuye el éxito arrollador de Diomedes frente a otros grandes también como Concha Zuleta, como Jorge Uñate? Diomedes, la gran ventaja que tuvo sobre todos es que Diomedes fue el natural. No tenía libreto. Él construía el libreto sobre la marcha. Él permite declararse en luto por los frutos por la feria de una suma más celebrada. No tenía nada porque Diomedes no tenía necesidad de montar ninguna película. Él era una película, a veces en blanco, a veces en negro o a veces en colores. Entonces Diomedes era así. Siempre se expresó así. Con los amigos era lo mismo, con el amor era lo mismo, con la economía era así. A él no le valía que fulano era menos o era más. Como él lo percibía, así lo expresaba. ¿Recuerda alguna de las frases como emblemáticas de él? Bueno, Diomedes dijo tanto que... Por eso hay gente que dice, no, hay que novelar la vida de Diomedes. No, 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 no ven en lo que está novelado. No cuenten lo que está contado. Pero Diomedes dijo, era así y así quiso vivir, así vivió y así murió. Y así iba a subir a donde le corresponda subir, si cerca de Dios, cerca de las estrellas, yo no sé dónde. Pero es que Diomedes era eso. Diomedes era un hombre que no era predecible. Diomedes no era... Era un hombre que, por ejemplo, hacía lo que no estaba montado. Él era un hombre que rompía todo el quema. Para él nunca existió protocolo. La vida de él la manejó como le dio la gana.